¡Pasos cerrados! Yadira demanda a su esposo Alberto y le exige que saque el arma de fuego que hace recientemente adquirió. Ellos tienen dos niños, una niña de 10 años, un varón de 5 años. Vamos a invitar a los niños, ustedes me dan el permiso y el consentimiento para que pasen. Sí, doctora. Eh, aquí a Arelis y a Yarel. Mira qué lindos son los dos. Hola. Hola, chicos. Vengan, vengan aquí, vengan conmigo aquí. ¿Cómo están? Bien. Bien, ven, dame la manito, ven. ¿Cómo estás tú? Bien. Qué guapo eres y tú eres preciosa. Ok, a ver. ¿Qué piensan ustedes de este problema con el arma de fuego en la casa? A mí no me importa porque él me explicó que... Que el papá no puede tener un arma, es muy peligroso. Y sí, le puede volar los dedos a alguien. ¿Y tú qué piensas, mijita? A mí no me importa porque él me explicó que eso no se toca y que eso no es un juguete. No es un juguete. Ok. ¿Ustedes tienen miedo en la casa o se sienten seguros? No me siento segura. ¿Y tú? Yo no. ¿Tú no te sientes seguro? No, porque los policías salman vidas. El padre no necesita tener el arma. El policía lo hace. Me gusta como tú piensas. Ok. Si tú ves un arma, ¿tú la tocarías? No. ¿Por qué? Porque no. Muy bien. Esa es la mejor respuesta. Porque no. No hay otra cosa mejor. Ok, chicos. Ahora acompañen a Lucas, que los va. Han hecho muy bien, muy buen testimonio. Ok. Vamos a invitar a que pasen a la sala nuestros expertos. El detective Frank Peñate, la doctora Vivian González. Y hoy tenemos un sargento retirado de la policía con 25 años de servicio, quien es actualmente instructor civil de armas de fuego, miembro de Florida Gun Center. Su nombre es el señor Ike Montrose. Montrose. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias. Ok. Doctora González, rápidamente. Vamos a hablar de la psicología de las armas. Sabiendo claramente que es un derecho constitucional, protegido por este país a través de muchas organizaciones. Pero hablemos de la psicología de tener un arma en la casa. Bueno, obviamente el arma es un utensilio, una herramienta más, donde la persona lo considera que obviamente se protege de las fuerzas externas malévolas. La persona se puede sentir más seguro teniendo esa protección porque intimida y obviamente puede causar agresión. Pero puede ser una falta, un sentido de falsa protección realmente. Puede ser un sentido de falsa protección cuando no lo saben también utilizar, obviamente. Es incorrecto enseñarle a los niños lo que es un arma, qué se debe hacer, no se debe tocar. ¿En qué momento se le debe enseñar detectives a una criatura, en su opinión, como policía? Claro, en el momento que ya están, como la edad de esos niños que pueden ir a casa. Y no solamente que si tienen armas o no, deben enseñarlas a todos los niños. Porque no solamente hay armas en la casa de uno, en la casa del vecino, en la casa de los primos. De cualquiera persona hay armas de fuego. Hay millones y millones de armas de fuego en los Estados Unidos. Yo realmente, a mí no me gusta recomendar que compren armas, pero hay situaciones que sí, que es necesaria. Pero la educación es sumamente importante. Es clave. Usted es policía, usted tiene más de un arma de fuego y usted tiene niños. Claro, claro. Las armas de fuego, la ley ahora requiere que las armas de fuego estén o en una caja o con un pestillo puesto en el gatillo. No, doctora, pero es que la tiene en la mesa de noche. Pero es por la noche cuando nos vamos a acostar. Cuando nos van a dormir. Y como quiera, tú tienes un temperamento como está usted. Bien. Bueno, a ver, háblenos de todo lo que podemos aprender y beneficiarnos en este tema. Yo específicamente soy un instructor, me he dedicado a enseñar sobre todo a los padres que tienen hijos. El problema es que nosotros a veces que tenemos que ir a una casa donde había un niño encontrado un arma de fuego y había un disparo. Porque nosotros en vez de educar a los muchachos, no le enseñamos y no le eliminamos la curiosidad. Vivimos en un país que tenemos un derecho, pero hay que ser responsables con las cosas. Entendiendo el problema que acaba de explicar ella, hoy en día hay muchas accesorias que se venden para mantener un arma de fuego segura, pero accesible rápidamente. Hay cajas con combinaciones de botones que usted crea. Esa caja puede ser pequeña y movible. Usted puede sentarse al lado de su televisor con una caja que ahí no la puede ver nadie porque es una combinación numérica que usted tiene que pujar los botones para sacar. Pero en un momento de una emergencia, señor, que uno hace. Y la persona tiene un temperamento fuerte. A mí se me olvida la combinación. En ese momento posiblemente ni me acuerde. Es más fácil que una llave. Pero es que tiene un temperamento muy fuerte, doctora. No es una combinación numérica que sea como un daño de una caja fuerte. Es lo más simple que se ha inventado hasta ahora. Si usted le pone un candado en arma, usted le quita el candado de la carga, le puede costar su vida. Claro. Entonces es una combinación que tenemos que llegar a un compromiso. Educarnos y practicar. Educarnos y practicar. Y al mismo tiempo eliminar la curiosidad de los niños. Porque si usted no elimina la curiosidad, cuando el niño va a otro lugar y encuentra una gamba de fuego, el caballero y yo hemos respondido ese tipo de llamada. Y seamos realistas, señores. Hay ciertos niños que tienen más curiosidad que otros y tienen una inclinación más grande hacia las armas de fuego que otros niños. Correcto. Usted tiene que saber quién es su hijo, cómo es su hijo y su hija. Si usted nota que sus hijos tienen una curiosidad extremada con las armas de fuego, entonces usted tiene que tomar pasos mayores para proteger a estos niños y quitarle la curiosidad. Doctor, yo llevo muchos años enseñando de gratis a los padres clases para los niños, mientras que vayan los papás con los hijos. Me quiero ofrecer, si quisieran, ir a Floral Concentre para coger una clase de gratis, para que entiendan la seguridad y la responsabilidad. Para todos los que estén en esta situación. Por lo menos que voy a la clase para que tengan su función. Yadira, yo sé que tú amas a este hombre y sé que estás preocupada por lo de la pistola, pero me parece que tu reacción ha sido un poco excesida y exagerada. Es que el niño lo dice todo, doctora. Yo te entiendo, pero es demasiado. Escúchame. Yo creo que ustedes deben de tomar esta oportunidad. Que han tenido un conflicto serio suficiente como para que te vayas de la casa con los niños a un hotel. Creo que deben de educarse en este tema. Deben de tomar todos los pasos necesarios para protegerse, de que este arma esté bien cuidada. No, es que yo no tengo tranquilidad con el arma en la casa. No te la tengo. Pero es que te da miedo a ella también, entonces, porque ella ha desarrollado un miedo también. Ella tiene un miedo. Yo creo que no es los niños nada más. Yo creo que más bien es ella. Mira, Yadira, yo te quiero explicar algo. Yo no puedo decirle a él que saque el arma de la casa. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, simple y cortamente, da el derecho a la posesión de armas. O sea, es un derecho constitucional que él tiene y que no es erróneo. Vivimos en un mundo donde, si sabemos utilizar las armas, nos pueden servir para proteger a nuestra familia. Él te quiere y quiere a sus hijos y quieren que ustedes estén sanos y salvos. Doctora, pero es que así ocurren las tragedias con personas de temperamento fuerte. Tienen un arma, uno no sabe qué puede ocurrir. O sea, ¿tú le tienes miedo a él que en un arranque de otra cosa saque el arma? Que pueda ocurrir algo como el ejemplo que le di, que yo me levanté al baño, uno de los niños, él escucha el ruido. Esas son cosas que ocurren de mil en ciento. No pasan muy a menudo. Oye, Adira, quisiera, quisiera poder decirte que estoy de acuerdo con tu postura, pero no lo estoy. Entonces, no estoy de acuerdo con tu postura. Estoy de acuerdo en que busques un lugar donde el arma esté salva, que los niños no la toquen, pero no te puedo decir que te puedo conceder esa demanda. Te deseo buena suerte y espero realmente que el matrimonio no se desbarate por esto. Realmente están hablando de proteger a una familia y eso es amor. Te niego la demanda. He dicho. Caso feo. Sea cortés, ande con cuidado, edúntese lo más que pueda. Respeten para que los respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias. Gracias. Una suegra. Es una santa. Si me vas a decir que es una santa, me tienes que decir que hace milagro. Desata la controversia. Sí, hace milagro. Tú dejas de frío lleno conmigo y cuando regresa... En Caso Cerrado. Mañana, a las 4, 3 Centro. Por Telemundo.